Muy contentos desde luego con esta clase de proyectos que se vienen trabajando hace varios meses con el electrificador El Huila. Agradecerle de verdad las inversiones que se han hecho con miras de mejorar la calidad del servicio del fluido eléctrico para nuestras comunidades. Entonces hablamos de un proyecto muy importante que tiene un costo de más de 6 mil millones de pesos y lo que tiene que ver con la construcción de la subestación eléctrica para Palestina. Supremamente importante porque de verdad que es la forma más puntual de mejorar la calidad del servicio. Tocamos otros temas importantes como el alumbrado navideño para este año 2022. La ampliación de cobertura especialmente de las partes altas de las veredas de las partes altas del municipio de Palestina que son más o menos 13 veredas, más de 300 familias. Un proyecto que vale más de 5 mil millones de pesos y que seguimos avanzando en este proyecto tan importante. El proyecto de acometidas, el proyecto de alumbrado público, todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad del servicio en nuestro municipio de Palestina. El proyecto de alumbrado público, todo lo que tiene que ver con el alumbrado público, todo lo que tiene que ver con el alumbrado público.